Y ya estamos en el lugar donde se van a realizar la pre-concentración y se van a hacer las primeras muestras para el concurso, el segundo concurso de toadas, tinkus y sayas. Y justamente son las personas que están a mi espalda, las que van a participar, una de las agrupaciones en tinkus y sayas que van a participar. Están con el organizador del evento, con Max Orellana, con Jairo Jiménez. Y un grupo nutrido de personas que también están presentes en este lugar y van a hacernos una pequeña demostración, como una convocatoria ya a lo que va a ser el segundo concurso de sayas, tinkus y toadas, denominado Mi Pueblo Baila. Gracias. 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 Gracias.